Tener el tercer parque solar fotocontáico en la provincia, que son parques de una dimensión intermedia, teniendo en cuenta que con el volumen que generan pueden abastecer diferentes pueblos o unidades productivas. Por ejemplo, el de Nelita de Beguazú, que es uno de ellos, el parque solar fotocontáico que alimentará al sílico y a la zona donde está el parque de conocimiento, el segundo, el parque que ahora firmamos el convenio en San Javier, van generando unidades energéticas que no solamente alirian al sistema energético de la provincia, sino que también están pensados para el crecimiento potencial que tienen cada uno de esas localidades. O sea, el diseño y el desarrollo de los parques se da en base a un estudio estratégico de necesidad que tiene la provincia de Misiones. Por eso este parque ya sería uno de los más grandes de lo que vamos construyendo en la localidad de San Javier. San Javier consume alrededor de 7 megas, 7 megas y medio, en pico de consumo de 8, estaríamos hablando de casi el 50%, lo dijo el ministro, de la energía que sube en San Javier. Pero San Javier es una ciudad y alrededores que tiene un poder industrial muy importante. La factibilidad de los servicios, fundamentalmente de energía y de agua, y de conectividad y transitabilidad, es lo primero que le piden los inversores para poder llegar a un área productiva, sobre todo en los parques industriales de la provincia de Misiones. Hoy firmamos este convenio e iniciamos también, damos inicio, a esta obra que también tiene otro condimento especial. Va a generar mano de gobierno.